Voy a hacer una empanada gallega para estas Pascuas espectacular, una masa súper fácil en esta asadera profunda, Córcega, de Jodín. Arma una masa tiernita con solamente agua, harina, pimentón, aceite y sal y te queda una masa espectacular. Divido la masa en dos bollos, una para arriba y otra para abajo y apenitas aceito un poco la asadera profunda, Coby Fell. Borro la asadera con la masa y dejo un bordecito para después hacerle repugnir. Pongo en sartén bien caliente morrones y cebolla cortada entre humas. Sal y una cosita de la huella. Muy importante cocinar muy bien la cebolla y el morrón para que se perfecta inoperablemente.